Música Música Estos tiritos que traigo, los traigo desde Tepango Los traigo desde Tepango, este turito que traigo Y lo vengo manteniendo con cascaritas de mano Este turito que traigo, los traigo desde Tepango Lázalo, Lázalo que se te va Echame tus brazos mi alma si me tienes voluntad Lázalo, Lázalo que se te fue Echame tus brazos mi alma y nunca te olvidaré Música Este turito que traigo no es pinto ni es colorado No es pinto ni es colorado, este turito que traigo Es un turito barroso de las llaves a cerrar Este turito que traigo no es pinto ni es colorado Lázalo, Lázalo que se te va Echame tus brazos mi alma si me tienes voluntad Lázalo, Lázalo que se te fue Echame tus brazos mi alma y nunca te olvidaré Y como dijo Armas, no te arranques Jalisco, sí señor Uy, 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 uy Qué bonito el huevo bonito, sí señor Música Música Y así se baila en Veracruz Música Música Ay, qué bonito es Volar A las once de la noche A las once de la noche Ay, qué bonito es volar Ay, mamá A las once de la noche